¡Verdículos! La pituitaria ya está enviando hormona estimulante y leutinizante, así que la prueba empieza ya. Solo uno de ustedes saldrá de aquí convertido en óvulo. Y si hay suerte, se unirá a un compañero para formar un embrión. Número 5 y número 14. Están eliminados. Las trompas de falopio son un camino largo y no quiero que nadie se me quede a la mitad. Número 9, 12 y 15. ¡Eliminados! Muy bien, número 11. Vas creciendo con fuerza. Sigue así. Segunda prueba. Solo habrá 24 horas para escoger a un compañero. Hay que ser ágil para detectar rápidamente a los mejores. ¡Hola, guapa! ¿Te vienes a mi casa a ver Netflix? ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eliminada! ¡Ha sido muy fácil! ¡Ey, número 13! ¿Te tomas un café conmigo? No, 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 no. Quita de aquí, gusano. Antes muerta. Contigo jamás. ¡Eh! ¡Eliminada! ¡Demasiado piqui! ¡Ey, princesa! ¿Quieres ir a unir código genético y lo que surja? ¡Puede ser! ¡Puede ser! Demuéstrame que tus 23 cromosomas lo valen. ¡Bravo! Número 11. Respuesta perfecta. Se nota que alguien estudió. ¡Aprendan! Tercera prueba. Si logran llegar a ser embrión tendrán que sujetarse al endometrio en el útero, pero no será nada fácil. ¡Sólo los más fuertes podrán mantenerse agarrados! Número 11. Has superado a todos tus compañeros y este mes serás el óvulo que nos representa en las trompas de falopio. ¡Guau! Oye, Pitu. Ya tengo candidata. ¡Manda tu bombazo de hormona! Gracias por todo, Sensei. No te defraudaré. Que la fuerza te acompañe, estimada Padawan. Si encuentras a un compañero sé que lo harás genial. ¿Y si no hay espermatozoide? Pues nada. Marea roja y empezamos otra vez.